Miles de kilómetros separan estas imágenes. Toda una experiencia social y de vida distingue la obra de esta fotógrafa de la de esta otra. Culturas y tradiciones heredadas deberían de diferenciar las obras captadas por el objetivo de estas mujeres. Sin embargo, hay un nexo común. Pasiones, temores y obsesiones que acercan la mirada de seis artistas españolas a la de seis iraníes. Tras un emocionante viaje a Irán a visitar los estudios de las fotógrafas iraníes buscando a las gemelas de nuestras seis fotógrafas españolas, os ofrecemos el primer encuentro de creadoras de los dos países, de Irán y de España, a través de seis parejas de fotógrafas. Obras llenas de fuerza que proceden de etapas y años muy diferentes en la trayectoria de cada una de ellas, pero que en esta muestra convergen hasta parecer una sola. Es tanta la afinidad que hay entre ellas que algunas veces nos han preguntado si esto era un encargo. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Tras su estreno en Madrid y después de visitar Terán, miradas paralelas llega a las celdas de la antigua cárcel de Segovia. En este espacio tan único, tan inquietante y tan especial. Aquí miradas paralelas de repente es otra exposición y a mí misma me ha conmovido muchísimo nada más entrar y nada más verla. Podrán compartir las miradas de estas doce mujeres hasta el 16 de abril. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!